Y grande, y grande, y grande, y grande, nueva son, cada mañana, y grande, 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 y Nuestro Dios Padre que está en los cielos, a esta hora te damos gracias Padre bendito, para hallarnos en este lugar, preparativos de estas grandes conferencias querido Padre, y gracias te damos por estos alimentos, antes de comerlos, santificarlo, bendícelo querido Dios, y conceder a todos aquellos huérfanos, viudas, en todo el mundo querido Padre, y del corazón de nosotros, recibo las gracias por estos alimentos, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Gracias. 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 Gracias por cada uno por aceptar las invitaciones, por seguir nuestras transmisiones, por seguir nuestras transmisiones. Y nosotros con cada uno de ustedes nos sentimos felices, para poder compartir nuestras transmisiones, gracias a ustedes. Porque esto nos motiva cada momento más para poder compartir las transmisiones de la san doctrina, de acá, de aldeas San Rafael Tierras del Pueblo. gracias por visualizar así están las actividades en esta hora del mediodía en la hora del almuerzo acá ya en estos en estos movimientos para nuestras conferencias evangélicas así como pueden ver el pueblo del señor se ha hecho presente acá están trabajando juntamente en armonía entonces así está activo el pueblo del señor de acá de la asamblea de tierras del pueblo y nosotros por medio de estas transmisiones compartiendo con cada uno de ustedes hermanos y conocidos y familiares y también para los que nos visualizan de México Estados Unidos Belice, Panamá, donde quiera Cuba, Honduras nos visualizan les mandamos saludos en el nombre de nuestro señor Jesucristo gracias por dedicarnos sus tiempos quizás están descansando, trabajando o están quizás en hora de almuerzo hora de refa, donde quiera que se encuentran pero aún así nos dedican sus tiempos gracias a cada uno hermanos y conocidos donde quiera que se encuentren Dios los bendiga así también tomando unas fotografías acá para el álbum de fotografías como que queda de recuerdo ya que nosotros de esta manera compartiendo con ustedes hermanos y amigos gracias por darnos su tiempo gracias por visualizar nuestras transmisiones quizás tienen familiares acá están trabajando en pro de la obra de nuestro señor Jesucristo pues ustedes lo ven pues ustedes lo ven y gracias a cada uno de ustedes por darnos su tiempo en esta hora del mediodía aquí también se encuentran nuestros hermanos que trabajan en el área de sanitario que en la repartición de los papeles también todo es utensilio verdad están nuestros hermanos gracias a ustedes cada uno y como les repito quizás algunos mucho tiempo o poco tiempo tienen de verse ir al extranjero pero aún así extrañan las actividades extrañan los movimientos de la sana doctrina de acá de su tierra natal de tierra del pueblo entonces nosotros por medio de esta plataforma de facebook les hacemos llegar hasta la puerta de sus corazones hasta donde ustedes estén así está activo el pueblo del señor en esta hora del mediodía acá compartiendo con ustedes hermanos y amigos gracias a cada uno por darnos su tiempo así pues nosotros acá con cada uno de ustedes compartiendo desde tierras del pueblo así están nuestras hermanas trabajando estamos tratando la manera de enfocar lo más que podamos quizás en una área no pudimos enfocar les pedimos disculpas porque quizás ustedes quieran ver pero nosotros en un descuido se nos fue por alto y no pudimos enfocar pero tratamos la manera de enfocar lo más que podamos enseñarles a ustedes de todas las actividades todos los movimientos que están aconteciendo acá en estas conferencias evangélicas así están nuestras hermanas trabajando acá preparando lo que es el cereal no me equivoco es el cereal porque miren como lo mime con permiso hermana bueno aquí es el área de los trabajos de nuestras hermanas pueden ver lo que están preparando aquí con permiso hermana con permiso hermana gracias hermano con permiso hermana también dios le bendiga hermano ya que nos visualizan desde los ángeles california gracias hermano claro que si como vivimos un tiempo dios le bendiga hermano donde quiera que esté gracias por dedicarnos su tiempo hermano así pues yo compartiendo con ustedes desde tierras del pueblo así están trabajando nuestras hermanas de acá de la asamblea de la aldea San Rafael Tierras del Pueblo hemos estado haciendo un recorrido tratando la manera de enfocar lo más que podamos no 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 Bueno, como les repito, ¿verdad? Quizás tienen familiares trabajando acá Entró de la... Disculpe, hermano, disculpe Pues acá, por medio de estas transmisiones Pueden ver ustedes a sus familiares Gozándoles, gozándoles, ¿verdad? De los espíritus Así, conjuntamente con El pueblo del Señor Gracias a ustedes, gracias por Compartir nuestras transmisiones De nosotros, pues acá, felices También Bueno, estamos en el área De la cocina, acá, como pueden ver El área del fuego, donde trabajan nuestras Hermanas, trabajando Arduamente Este calor, aquí se tiene Un fuerte calor en esta área Solo que yo estoy pasando Pues ya se imagina el gran vapor Del calor que se siente acá Entonces, vamos a comprender A nuestras hermanas, ¿verdad? Que no es un trabajo fácil De lo que ellos tienen Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias. 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 Gracias, gracias por visualizarnos, Alejandro. Claro que sí, le pasaremos el saludo. Gracias por dedicarnos su tiempo en esta hora del mediodía. Gracias. 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 Este es el área donde se estará esperando a los hermanos. Gracias a ustedes también por darnos su tiempo. por visualizarnos. Gracias. 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 Gracias a cada uno por darnos sus tiempos, por visualizar nuestras transmisiones, ya que nos visualizan también de Tecpan, Panabajal Tecpan, me escriben. Gracias hermanos, gracias también a los que se encuentran en el extranjero, como lo volvieron a repetir, por mucho o poco tiempo extrañan el lugar de tierra del pueblo. Y otros para los que no conocen, tal vez dirían, tanto mencionan tierra del pueblo, queremos ver cómo es, cómo hacen las actividades en tierra del pueblo. Pues nosotros de esta manera compartiendo con ustedes, les enseñamos cómo están las actividades acá. Y también los invitamos a que sigan nuestra página, para que cada vez que damos inicio con una nueva transmisión, les cae la notificación. Así están las actividades, miren. Ya que los servicios darán inicio el día de mañana con la predicación del Santo Evangelio. Y el miércoles que habrá servicio todo el día. Vengan con toda confianza. Miércoles todo el día, que es servicio de acciones de gracias al Señor, por 160 mesas que se ha podido comprar. Lo que se van a utilizar en estas conferencias. Ahí pueden ver ya las mesas. Están aperchadas o jateadas, como lo pueden llamar. Ahí están las mesas. Así que vengan con toda confianza, hermanos y amigos, cada uno que nos visualiza en esta hora del mediodía. Nosotros compartiendo con ustedes desde Tierras del Pueblo. Ya que a las 3 de la mañana dimos inicio con nuestra transmisión, compartiendo con ustedes. Claro que no pudieron ver mucho los videos, la transmisión, por la razón de que era muy temprano, ¿verdad? Mayormente los que están en Estados Unidos, yo no sé el horario, qué hora tienen, dónde están. Pero así como para California, son dos horas de diferencia. Imagínense que aquí son a las 3 de la mañana, allá serían 3, 2, 1 de la mañana, el mero sueño están. Entonces cada estado tiene diferentes horarios. Entonces nosotros de esa hora compartimos también con nuestras transmisiones el destazo de los pollos. Se destazaron 272 pollos, ya que estas grandes conferencias y de muchas bendiciones. Y como han podido escuchar ustedes, también el metraje que tienen las carpas es de 75 metros de largo. Es de dos mojinetes y mide de ancho 32 metros. Así que nosotros de madrugada venimos para poder sacar nuestras transmisiones y compartir con ustedes. Ya que ustedes se lo merecen, ustedes desean ver a la que cantidad de pollo mataron, la verdad que cuánto número de personas llegarán. Entonces, y así también, para esos días, vengan con toda confianza, amigos y hermanos. Ya que han podido escuchar los metrajes de la carpa, que es 75 metros de largo por 32 metros de ancho. Entonces vengan, hay suficiente espacio. Vengan de toda asamblea que nos puedan acompañar, vengan. Esta invitación es en general. Esta invitación es en general para todos que desean acompañarnos, vengan con toda confianza. Bueno, también nos vamos a despedir de ustedes también, verdad, para poder saborear el delicioso alimento en esta hora del mediodía, en la hora del almuerzo. Así como han podido ver ustedes, el pueblo del Señor, ya que en el área de nuestras hermanas trabajando, miren, siguen trabajando allá. Allá están todas nuestras hermanas del área de la cocina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no del pueblo, así que él madrugó también, el hermano Acasto estaba destazando los pollos en horas de madrugada bueno, nos despedimos de ustedes hermanos y amigos, gracias por dedicarnos sus tiempos, será hasta la próxima transmisión no olviden de estar al pendiente de nuestras transmisiones, que estaremos compartiendo con ustedes a cada momento que podamos porque también tenemos trabajo que hacer entonces tenemos que trabajar en nuestra área, pero también cuando podamos transmitir, vamos a estar compartiendo con ustedes hermanos y amigos, gracias por darnos sus tiempos, gracias y nos mandamos saludos desde tierras del pueblo bueno, nos vamos a despedir de ustedes, gracias, ha sido un gusto compartir con ustedes hermanos y amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes, en este momento cortaremos nuestra transmisión Dios lo bendiga a cada uno de quien quiera que se encuentran gracias sin muchas gracias gracias tak